Somos los que han de preferir Somos los que han de preferir Guardar silencio para escuchar Hemos de comprender Que todo esto es para aprender Porque somos el polvo del aire Y el polvo del fuego Somos espiritualidad Somos el polvo del aire Y el polvo del fuego Somos espiritualidad En Iruya, Salta Tuvimos un largo camino en micro Un colectivo que estuvo muy bueno Y acá estamos en el pueblo Que está en medio de la montaña Como podrán ver Un par de veces con el micro El chofer de Ducho en su tema Arrugaba Caerina que se usaba Y nosotros decíamos huevos huevos Huevos, huevos, nil y huevos Y esperábamos que nosotros manejábamos Pero bueno, acá está, acá está el pueblo Y nos vamos a quedar unos días Y seguimos Llegamos justo para la misa Domingo de Ramos Vamos y rezamos Nacimos y lo único seguro Es la vida Acompañada de su hermana La muerte Morimos y lo único seguro Es el amor El amor que tuvimos La exposición es bastante complicada Vamos a irnos de Iruya a San Francisco Es la persona del viaje Como pueden apreciar El río está bastante calentoso Así que vamos a seguir por arriba Por el cielo y la montaña Vamos a hacer la noche ahí Si de regreso vamos a jugar Y vamos a bajar por el río Estamos en 5, 6 veces Espero que todo se haga bien Mañana les vamos a tener una exposición Vamos a irnos Porque somos El pomo del aire Y el pomo del fuego Somos espiritualidad Somos El pomo del aire Y el pomo del fuego Somos espiritualidad Somos El pomo del aire Y el pomo del fuego Somos espiritualidad Somos El pomo del aire Y el pomo del fuego Somos espiritualidad Somos los que han de preferir La paz interior La paz interior De una semilla Y no, 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 no La comodidad De una semilla 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 Para ver si sentimos El pomo del aire Y el pomo del fuego Y el pomo del fuego Somos espiritualidad Hoy no, 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 no Hoy he comprendido una cosa más De una semilla De una semilla De una semilla Amin De una semilla Gracias.